Desde el primer momento en que te vi Me rompiste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba mi enamorado Quedé de tu hermosura en tu mirada Nace un amor tan bonito Se encendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Música Desde el primer momento en que te vi Me rompiste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba mi enamorado Quedé de tu hermosura en tu mirada Nace un amor tan bonito Se encendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Música Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Música